¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo del Sevilla para empatar el partido! ¡Desde casa llegó ese disparo que sorprendió a Kiko Casilla y a todo el estadio! ¡Espectacular ese golpeo desde lejos! ¡Repite Diego Figueiras! ¡El de la Copa ya fue de categoría, pero este, este Axel, este me ha encantado! Bueno, lo de Diego Figueiras contra el Español es una cosa increíble, pero es que es inesperadísimo el gol. O sea, es algo que yo estaba notando, una cuestión de una jugada anterior. Yo no, pero tampoco lo he visto venir, ¿eh? Y de repente veo que tira, lo estaba viendo de reojo y digo, no puede ser. Y, 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 ¿cómo se ha metido? Es que claro, pérdida de Abram. Y claro, es que Casilla nunca podía esperar que esa pelota, que tiene su equipo controlada porque la tiene Abram y es un pase de Abram. O sea, es que es la intercepción misma de Diego Figueiras, la intercepción.